Mientras inmensas promociones inmobiliarias agonizan vacías, Galicia es la comunidad con más áreas por rehabilitar, 56 en 128 municipios. Pero conseguir ayudas no es fácil. Nuestra legislación es muy poco operativa, que hace muy difícil sacar adelante ningún tipo de actuación. Los plazos se dilatan enormemente, las tramitaciones son excesivamente costosos. Quienes mejor conocen las dificultades de la rehabilitación son los vecinos de conjuntos históricos, como el de la Marina, en Acoruña, casi intacto desde el siglo XIX. Viven en una joya protegida y a veces intocable. No podemos alterar la estructura ni los elementos de la vivienda, sino que tenemos que conservarlos con su calidad original. Entonces, eso supone siempre un coste económico. Si tú tienes una protección excesiva y no tienes medios económicos personalmente, pues simplemente no lo haces y eso se deteriora y se pierde. Aquí las reformas nunca se acaban. Sin una inversión considerable, pues serían relativamente incómodas. Son muy grandes, o sea, la cantidad de metros cúbicos que encierran es enorme. Por tanto, son viviendas que son muy frías. Y por otro lado, sus distribuciones tampoco responden a las necesidades de una familia actual. El coste de la vida en una vivienda de este tipo, si quieres el confort que te podría dar una vivienda nueva, pues es muy alto. En realidad, lo que aquí se necesita es que haya más dinero. Si esto se conserva porque es patrimonio de todos, lógicamente todos debemos contribuir a su mantenimiento. Esta semana el Ministerio de Fomento, la Junta y los Ayuntamientos anunciaron una inversión en Galicia de 44 millones de euros para rehabilitación. Una opción alternativa y siempre necesaria para cuidar los perfiles históricos de nuestras ciudades.